¡Suscríbete! Bienvenido a Ordenadores Appel ¿Eso es todo? ¿Algo se empieza? Creo que comenzaremos con unos 90.000 ¿Lo puede repetir? Si decidís aceptarme Appel, dos por el que ha salido a bolsa esta mañana Debemos lograr que las pequeñas cosas sean inolvidables Los tiempos de letra no son un tema cociente Largo Intenta provocar una guerra con IBM Steve ha logrado lo imposible desde que empezó en aquel garaje Intento construir Appel y ellos me lo quieren quitar Si continúas por este camino, no podré protegerte Es un plagio flagrante Ponte de avanzarte y me echaré hasta tu último sexo Tú mismo eres tu peor enemigo La Junta es un anime Steve va a dejarte formar parte de esta empresa 10 años después de la partida de Steve Jobs, el futuro de Ordenadores Appel está en peligro En la vida solo se pueden hacer un número limitado de cosas Lograremos que Appel vuelva a ser genial Por los locos Los marginados Los rebeldes Porque las personas que están no bastante locas con Parker Que pueden cambiar el mundo Son las que lo logran Si vamos a hacerlo tenemos que inventar algún nombre Appel Si, es mucho mejor Que Ordenadores Face ID